¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No mireis atrás! ¡No mireis atrás! ¡Y os a mamar! ¡Estoy buscando emociones! ¡Locas sanciones! ¡Vivir en peligros y preocupaciones! ¡Usar mi navaja! ¡Sagrabo botones! ¡Suscríbete! ¡Voy a robar a los ricos! ¡Robaré a los pobres! ¡Gastaré la pasta en mujeres! ¡Y el coche desearé! ¡Lo que me salga de los cojones! ¡Todo porque sí! ¡Quiero vivir por la cara! ¡Me encantará a los viejos! ¡Segarles las fritas! ¡A cuantos rebelos! ¡Parece borracho! ¡De vestir barato! ¡Me voy a caer! ¡Corre! ¡Caval! ¡Corre! ¡No mireis atrás! ¡No mireis atrás! ¡Nos ha faltado más! ¡Corre! ¡Caval! ¡Corre! ¡No mireis atrás! ¡No mireis atrás! ¡Y os a mamar! ¡Por favor! Gracias por ver el video.